...elén Karbanov, Margarita Kolosov y Ana Bautista. La música es de, bueno, la voz de Sergir Regiani, El Tiempo que Queda. La música es de, bueno, la voz de Sergir Regiani. La música es de, bueno, la voz de Sergir Regiani, El Tiempo que Queda. La música es de, bueno, la voz de Sergir Regiani, El Tiempo que Queda. Seguramente a ella en el tiempo que queda le falta llegar a esos Juegos, ir a esos Juegos. Ha conseguido la plaza para el país, va a poder estar en su sueño olímpico, pero nos quedan siempre muchas cosas por hacer. El tiempo pasa y ella nos lo recuerda a través de este ejercicio. Qué emocionante esas rotaciones, esa dificultad combinada de rotación. Los giros, Salmo, los giros. Nunca le he visto acabar tan en el eje como lo ha hecho en esta competición y en este momento. A ver si podemos verlo, que Jorge es muy hábil. Aquí está. Aquí está el giro en Ponsenrelevé. Aquí cambia la forma Raffaelli, pero es que completa dos rotaciones completas. Medio punto la primera media, más otras dos la segunda media, otras dos décimas, dos décimas y dos décimas. Y este todavía al final ya del ejercicio y encajando muy bien esas rotaciones finales y esos rodamientos finales y la posición final de este ejercicio para terminar con ese daco.